Hola buenas, en este video les voy a enseñar a pasar el nivel 4 a pirofobia y te vas para allá Ok, al llegar a esta parte nomás tienes que girar hacia la derecha Y aquí a la izquierda Nomás tienes que subir las escaleras y llegas a la parte del laberinto Y ya simplemente concluyen el nivel